Nuestroamérica, incluyéndose los seis países, cualquier duda les pedimos de favor que levanten su mano y con mucho gusto podemos aclararlas. También después de esta plática los invitamos a que nos acompañen a nuestro stand, que está ubicado en la parte izquierda, donde con gusto podemos hacerle algunas demostraciones de herramienta neumática, algunas dudas que también ustedes se les presenten. ¿Quién de ustedes ya conoce la marca Chicago Neumatic en herramienta neumática? ¿Ustedes ya la conocen? ¿O realmente nunca la habían visto? ¿No? ¿Por allá? ¿Por acá? ¿Nadie conoce a Chicago Neumatic? Chicago Neumatic ¿Ustedes es nueva? ¿Ustedes consumen herramienta neumática? ¿Sí? ¿Qué marcas? ¿Qué tipo de equipos consumen? ¿Qué tipo de equipos consumen? ¿Eh? Bueno, ok, eléctrica, ¿no? ¿En herramienta eléctrica? ¿En herramienta eléctrica? ¿Ustedes pura herramienta eléctrica o alguien consume herramienta neumática? Ah, ok, bueno. ¿Realmente para los pocos que ubican Chicago Neumatic que están aquí presentes? Anteriormente es una marca que lleva desde 1901 en el mercado. Anteriormente era una marca de color cromo, ok. Ahora Chicago Neumatic está cambiando lo que es la imagen. Son las mismas herramientas. Lo único que estamos cambiando es el color. Ahora la herramienta Chicago va a ser identificada del color rojo con negro. Pero eso no tiene que ver nada con la calidad. Solamente es cuestiones de mercadotecnia. Ahorita les vamos a hablar un poquito más de lo que es la marca para que nos ubiquen. Y los dejo con el ingeniero Rubén. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos vamos un poquito más rápido porque tenemos el tiempo contado, 15, 20 minutos. Les voy a platicar algo para que mejore el rendimiento de su herramienta independientemente de la marca que ustedes estén ocupando, cualquier herramienta neumática. Vamos a platicar tres puntos importantes para su herramienta neumática. ¿Quién de ustedes o normalmente generamos un porcentaje del 100% de los talleres que visitamos? Yo creo que el 20% ocupa este tipo de equipo. ¿Ustedes ubican este tipo de equipo? ¿Lo tienen en su taller? ¿Lo tienen funcionando? ¿Han revisado que esté funcionando? No sé si lo estén revisando, pero bueno. Este tipo de equipo nos va a ayudar a que nuestra herramienta dure más tiempo. Esto debe estar colocado en cada toma de aire que tengamos en nuestra herramienta. No es saliendo del compresor. Es por cada toma de aire que ustedes hagan para cada herramienta debe de haber un FRL, que es su filtro, su regulador y su lubricador. Cada uno va a hacer su función. Su filtro va a eliminar las impurezas, va a eliminar las impurezas que vienen desde el compresor, ya sean las escamas de la humedad que se va generando desde el compresor o de la tubería. O la misma humedad. Es lo que va a hacer la función del filtro. El regulador. ¿Tiene alguien regulador en su taller? ¿A cuántas libras lo tienes regulado? Volvemos a lo mismo. Independientemente de la marca que sea, independientemente de la marca que sea, toda la herramienta debe ir regulada a sus 90 libras constantes. Yo por ejemplo ahí te recomiendo que le pongas a 100 libras o 90 libras para que sea un poquito más de rendimiento. A veces tenemos la conclusión que por subirle más presión a la herramienta va a funcionar más. Simplemente la herramienta está diseñada para generar una fuerza. O sea, ya no va a dar más de lo que está diseñado. Entonces yo le recomiendo que regulen a 90 o 100 libras para que estén constantes. Esa es la forma del regulador. El lubricador. ¿Saben la dosis que debe ir la herramienta para que tenga un buen funcionamiento? Bueno, en su lubricador debe de estar regulado a dos gotas por minuto. Dos gotas por minuto va a alimentar la herramienta, la zona de las aspas, para que pueda tener un buen funcionamiento. Ahí es diario la lubricación porque como normalmente no contamos con un filtro, lleva humedad. Y esa humedad va generando óxido dentro de la herramienta y por lo tanto se tiende a trabar la herramienta o se rompan las paletas o las trabajas, como le llamemos. Entonces es importante la lubricación. Yo esto les recomiendo para la marca Chicagone Mate, para la marca que trabajas, para cualquier marca porque es muy importante y con eso les va a durar más su herramienta. No sé si tengan alguna duda. ¿No? ¿Qué tipo de aceite se usa? Ah, muy buena pregunta. Yo recomiendo un tipo de aceite SAE 10. Un tipo de aceite SAE 10 y duplicarlo a dos, tres gotas por minuto. Si no contamos con ese sistema de lubricación, con nuestro FRL, le recomiendo que manualmente por la mañana o por la tarde o antes de ocuparla, ustedes póngale, donde dice la lubricación diario, ponerle ahí el aceite. Ponerle ahí el aceite porque es muy importante porque lo ponés por ahí donde entra el aire y por poner el agua. Les explico esto rápido. La lubricación, el SAE 10, entra por aquí, hace un baño de película en las paletas y vuelve a salir. Sale el aire con el aceite y con el agua y con todas las impurezas. Este es un mecanismo de este lado. Pero realmente el mecanismo de impacto es la parte de adelante. Esta parte de adelante, aquí tiene un orificio donde también se le hace mantenimiento. Ahí no se le hace diario. Es como el motor del carro. Ustedes destapan, vacían esa parte. Si está ahí muy quemado el aceite, tienen que cambiarlo. Ahí, en este caso, este tipo de herramienta ocupa el SAE 30. Ya es más grueso porque ahí ya es metal con metal. De este lado, ya es otro tipo de aceite, ya es grasa de grafito. Pero esos son los tips que les recomendamos para su herramienta. No sé si tengan alguna duda hasta ahorita. Algo que también queremos hacerles saber. No sé, no todos conocen la marca de Chicago Nomatic. Algunos que la conocen nada más nos ubican a veces en este segmento por las lijadoras orbitales. Por este tipo de lijadoras orbitales. Quiero aprovechar este momento para también hacerles ver que no nada más son lijadoras orbitales. Manejamos desde pistolas desde un cuarto hasta pulgada, que es para uso pesado, que es para los trailers. Tienen matracas, pistolas eléctricas, pistolas de desbaste, el mototour, rectificadoras, cortadoras, saladros, remachadoras. Todos esos productos enmarcan todo lo que son los productos de Chicago Nomatic. Nadie de aquí ha ocupado Chicago Nomatic, nadie viene aquí en su taller. ¿Qué equipo tiene señor? ¿Una lijadora orbital? Una lijadora orbital. Sí, llegó a tiempo para ver los tips de mantenimiento, ¿no? Bueno, ahorita se lo repetimos en el estampo, quedamos un poquito de tiempo. ¿Alguna prueba que hacemos con esta lijadora? No traemos ahorita aquí el compresor. Es una herramienta potente. Este ya no lleva lubricación, ya el sistema de adentro ya es libre de aceite, para evitar también contaminar la pieza. Estas herramientas son potentes. Las pruebas que hacemos, yo sé que no vamos a alejar con todo el cuerpo o lo vamos a recargar. La prueba que hacemos con este es que usted lo conecta al aire con su presión necesaria y se sube arriba de la herramienta y no deja de trabajar la herramienta. Quiere decir que mantiene muy buena presión, muy buena potencia y no se detiene. también es claro que contamos con refacciones con todas las herramientas, el despiece desde el más mínimo tornillo, bueno, hasta reemplazar la herramienta, ¿no? ¿Pregunta? Por cuestión de trabajo, si se rompe una marcasa, ¿tienen la pieza? 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 No traje la caja. Esto viene en una caja, porque toda la herramienta, ahorita que pasa al estar le mostramos cómo lo puedo ubicar. Pero toda la herramienta viene en su caja con un manual y con un diagrama. Todas las piezas tienen un número de parte. Entonces viene todo el despiece y ahí tú puedes decir, quiero tal número de parte que es el mango o la carcasa que se rompió. Entonces esa es la parte que se vende. Toda parte tiene un número. Entonces sí, ahí sí hay refacciones. Bueno, pues para concluir este tema, queremos comentarles que ahora en Chicago Nematic lo que está buscando mucho es la seguridad de los operarios, buscar mucho lo que es la ergonomía y los nuevos materiales. Anteriormente la herramienta neumática era muy pesada. Depende del uso, nos llegaba a provocar algunos daños. Ahora ya tenemos herramientas que físicamente quizá la parte negra parezca plástico, pero realmente ya son aleaciones. La parte gris son magnesio, que lo hace que sea una herramienta muy ligera y el doble de torque que una herramienta tradicional. Estas pistolas se pueden caer, no les pasa nada, tampoco están diseñadas para agarrarlas de martillo, pero sí tienen cierta resistencia. Dentro de lo que les comentaba de que busca Chicago Nematic lo que es la ergonomía, el confort y la seguridad, estos nuevos diseños ya están perfectamente balanceados, permitiendo que ya la pistola, por el balance que tiene, ya se para sola. Esto es confort para los usuarios que trabajan varias horas al día con herramienta neumática. ¿Alguna duda? Tengo una pistola, tendrá como 35 o 40 años. ¿Es posible encontrar las piezas de repuesto? Ok. Tenemos herramienta que ya lleva muchos años en el mercado, hay herramienta que ya ha sido descontinuada por algunas mejoras que vienen, ¿no? Habría que ver el modelo que usted tiene, por favor lo invitamos al stand, nos proporciona sus datos y con gusto le podemos asesorar si es posible reparar su pistola y de lo contrario pues le podemos ofrecer alguna solución alternativa. Ok. Todos los precios por favor lo invito a pasar al stand porque tenemos por ahí alguna promoción, entonces con gusto por ahí los atendemos y les cotizamos. Ok. Esta pistola pesa 2 kilos, 2 kilos, con 725 libras de torque, que es lo doble de la pistola tradicional de media. La pistola común o la más tradicional tiene 400 libras, 425 libras de torque, esta tiene 725 libras. Con 2 kilos de peso, es muy cómoda. ¿Dudas, preguntas? Pues les agradecemos mucho su atención, gracias por acompañarnos y pues los invitamos a nuestro stand. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.